Vuelve, vuelve, la cejobia vuelve Con su tributo número dos A lo grande de la salsa peruana Hasta que lo goce usted Báilalo Perú Rumbero y rumbero Nada importa Solo tú Y solo yo El viento como un respiro Nos invita al amor La noche apenas comienza La podemos compartir Entre sabanás y caricia Los dos Deja que caiga la noche Para que triunfe el amor Unamos corazones Para que no se termine Esta noche de los dos Deja que caiga la noche En nuestra habitación Voy a querer Voy a cantar Hasta que caiga la noche Hasta que Caiga la noche Hasta que caiga la noche De mi amor Que se termine Necesito un amor Un amor de primavera Necesito un amor ¿Quién lo cree? Necesito un amor Me comprenda Necesito un amor Casi estoy medio enfermo Necesito un amor Pero que es eterno Necesito un amor Que en invierno Me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despierta Con besos que ni quiero Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hay Y lo juro que me muero Necesito un amor ¿Dónde está? Necesito un amor Que yo necesito Necesito Muchacha ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Lo sé ¿Cómo no creer en el amor? Que me dabas de mi vida En cada abrazo En cada apariencia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única Dueña de mi amor La única Tú eres la única Que se detera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única Dueña de mi amor No creer en el amor Tú eres la única Siempre la única Que encenderá la llama de mi amor Ánimo y aliento Tengo yo en mi pensamiento Ánimo y aliento Tengo yo en mi sentimiento Cuando yo recuerdo Mi tierra Pura y mi acento Cuando yo recuerdo Mi tierra Pura y mi acento Deja que Oye aliento Se me llena el pensamiento Ánimo y aliento Tengo yo en mi sentimiento Oye mi canto Oye mi canto Por la mañana Por la mañana Sí señor Con la alegría Vuelvo a mi pueblo No, no vuelve A la tierra en que nacieron Alemro fue Comparable de sus dos Oye mi canto Por la mañana Mal llamada Oye María Igual mi demonio Se esconde Y yo te digo que Te engañaste Mujer 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 Gracias por ver el video.